Hola chicos, un nuevo modo de juego en Rocket League Gol Bueno Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video Y pues, como lo dije, otro videito de Rocket League Bueno, no sé si subió el anterior, la verdad Estuve muy manco en la primera vez que tuve el juego Así que, desactualizado, tenemos este nuevo modo Y me están haciendo... Oh, maldita sea, nos están ganando cada partida Mis compañeros algunas veces no entienden que solo hay que defender Para que el balón vaya solo Pero este equipo parece que sí Así que no, no van a ver una derrota al parecer Vamos a ver, he estado perdiendo toda la tarde ¿Por qué me decido grabar? Porque creo que así juego mejor Aunque parezca que no Les digo, estamos en la shit Ah, molesta A ver si por lo menos en este ganamos A ver si me la dejan No me la dejan, ¿por qué no me la dejan? Maldición No, no, no Ah, soy idiota Voy a quedar atrás mejor Ahí viene, ahí viene, ahí viene Soy idiota Soy totalmente un manco Ya, voy a intentar meter algo en que sea un gol Maldita sea, no he metido ni uno Vamos, déjenmela, esta vez es mía, maldita sea Yo sé algo que ustedes no Ah, no, llegué Bueno, antes me salió, metí dos goles así Ay, creo que No importa Bien Esa regresa por aquí Ay, odio ese maldito giro Siempre me lo Siempre me Maldita sea, confunden por ahí Estoy acostumbrado mucho a la física del balón antiguo Ah, me tengo que anticipar, maldición Lo voy a hacer, lo voy a hacer Esta vez les voy a robar el balón, lo siento Ay, creo que no fui yo Pero al menos voy a hacer gol Maldita sea, maldita sea, déjala, déjala, déjala Bien Maldita sea Vamos Esa puede ser gol, ah Esa puede ser gol Bien Ah, por fin un gol Tres, tres Aún así Este modo es a siete Pero No sé, vamos a ver, vamos a ver Hay que hacerlo Yo hago una tontería Que es hacer esto A veces funciona A veces no Vamos, vamos Si la hubiera tocado Maldita sea Hubiera cambiado su curso Ah Por favor Que no la toquen Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Maldita sea No llego Maldita sea Si tuviera el maldito matimóvil Chete interno Del primer video Pero No creo que se Que haga relación No sé si he subido o no El anterior video Maldición Ha pasado tanto tiempo Vamos, déjamela Ay, nos las van a devolver bien fea Ay, no voy a llegar Ni uno Maldita sea Ni uno Ni un partido Maldición Vamos, déjamela Déjamela La lancé altito A ver si entra Ah, bien Al menos Dos Dos Pero vamos Abajo por uno Maldita sea Bien Bien, bien, bien Me voy a quedar Ya no voy a hacer mi tontera De ir volando A ver si esta vez Si jugamos bien No Soy un idiota Tócala, tócala, tócala Ah, mi compañero Me vio tocar La hubiera cambiado La dirección Puede ser, puede ser Bien Maldita sea El empate Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, no sé qué hacer Cuando la bola está así Si hubiera volado ahí No hubiera sido Hubiera sido bueno Pero va a ser un gol Igual Bien Lugo, lugo Veintisiete Maldita sea Eres un crack De una vez Solo dos veces Me ha tocado lanzar Y creo que las dos Han sido gol Vamos Esta vez sí Maldita sea Y no la tocan Vamos, vamos Debe ir Debe ir Debe ir Maldita sea Esto no te deja Ni respirar No Voy a llegar Oh Qué suerte Vamos Entra Entró Hugo Te amo Carajo Hemos ganado Bueno Primero O segundo Video de Rocket League No sé cuál será Pero Bien Hasta aquí este video Chicos